El gobierno de Chiapas emitió una información de que ha firmado con las autoridades de Occhuc, allá en los altos de Chiapas, un acuerdo de civilidad para que el proceso electoral del ya próximo año sea respetuoso, basado en sus usos y costumbres. Este acuerdo se dio este domingo en una sesión de cinco horas. En este acuerdo estuvieron presentes las fracciones de pobladores de este municipio que se manejan por los usos y costumbres que se mantenían inconformes. Ambas comisiones se comprometen, dice, a cumplir la ley generando las condiciones necesarias para llevar a cabo un proceso equitativo, justo, armonioso y civilizado, invitando a los ciudadanos y al órgano electoral comunitario a realizar la labor que les corresponde sin descréditos a fin de lograr una elección pacífica y legítima. Esto pues, en los altos de Chiapas, en la zona de Occhuc, una zona indígena de mucho conflicto. Soy Daniel Flores Menezes, esta fue mi crónica.